Semana Santa, lo que van a ver es el ataque a turistas en pleno microcentro porteño y esto acaba de suceder hace algunos minutos. Ya tenemos el primer video. Ya la policía pudo actuar contra los motochorros, reiteramos, pleno microcentro, ahí parte la persecución. ¿Qué pasó, Javi? Bueno, eso que estás contando exactamente, un robo de un reloj a un turista que fue alertado, obviamente, a la policía, que estaba allí en el lugar, efectivos motorizados de la policía de la ciudad, comenzó una... Mirá, este es el momento del robo. Mirá. Plena luz del día, no importaba nada de los motochorros. Tiene una esquina. Y mirá cómo escapan. ¿Ven? Allí está, ahí está el momento. Esta es la zona de Constitución, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y empieza la persecución por parte de los efectivos policiales. Un colectivo frena, pero choca a la moto que no puede esquivarlo. Ahí se baja uno de los delincuentes y lo detiene la policía. Miren, ahí está el robo. A ver si podemos sacar el graf un segundito. Miren, se bajó de la moto, ¿eh? Claro. ¿Ven? Le roba. Son turistas los que están ahí en esa esquina. Y ahí se suba. La reacción del turista que lo corre. Lo persigue, claro. Bienvenida a la Argentina, señor turista. Claro, mirá la desesperación. Y esta es una segunda parte. Hay operarios trabajando, los colectivos, una ambulancia. Ahí está. Ahí la moto se cae y la policía emprende a pie, empieza a correr. Uno de los efectivos, el conductor de la moto policial, va con el que conduce la moto y el otro persigue a que escapa, que iba a acompañar, que es el que roba. Leo Godoy, en vivo en el lugar. Leo. Bien, Facu, estamos aquí en pleno centro porteño. Esto es Cerrito y Sarmiento, es decir, a una cuadra nada más del obelisco. La Plaza de la República, bueno, estamos aquí. Mirá, en esta esquina, ahora voy a cruzar, es donde estaban parados los turistas. Estaban para cruzar aquí por Cerrito, venían en Sarmiento, ustedes van a ver que está la senda peatonal. Estaban parados en este lugar. Aquí, enfrente, es donde deja la moto, uno de los motochorros, el que conducía. El otro se baja, camina, cruza, Sarmiento se para, haciéndose el distraído, mirando para un lado, para el otro, y cuando ve la oportunidad, evidentemente ya lo tenían fichado, como se dice comúnmente, lo atacan, le arranca el reloj y allí es cuando después corre, se sube a la moto y por 9 de julio sale con dirección hacia Rivadavia. Ahí es donde después, finalmente, en Rivadavia, el 9 de julio, es visto por policías que están custodiando, dando vueltas por la ciudad y empieza la persecución. Tratan de detenerlos porque iban a alta velocidad, dos personas en moto, sin casco, le dan la voz de alto, no se detienen, continúan en su fuga hasta que llegan a combate de los pozos. Y ahí finalmente es donde ustedes ven la imagen que son detenidos. Pero bueno, aquí es pleno centro porteño, mirá, allí en el fondo, a ver si con Dani nos da la cámara para poder llegar el zoom, allí está el micro de los que generalmente lleva a recorrer la ciudad de Buenos Aires a los turistas, digamos, la ciudad está volviendo a la normalidad con el cambio a favor, también hace que lleguen a la ciudad de Buenos Aires muchos turistas, bueno, y con ellos traen sus elementos personales. Algunos relojes que son muy buscados por algunos delincuentes que se dedican particularmente a esa modalidad, así que es a ver relojes de alta gama que finalmente después atacan. Cuando ven allí directamente dan una vuelta, los siguen a las personas y vieron aquí en la oportunidad en este cruce peatonal la oportunidad de robarles y ahí fue donde actuaron, fíjate que actúan bien organizados, claramente se dedican a ese tipo de modalidad, tanto que uno de los delincuentes tiene antecedentes muy importantes por robo, tiene uno de 21 años, tiene muchos antecedentes por robos desde el año 2014. Desde 2014 haciendo lo mismo, qué vergüenza. Y estamos ubicados obviamente en un lugar muy céntrico de mucho movimiento, Leo. Muchísimo movimiento, estamos a una cuadra nada más del obelisco, por lo tanto, si hay una zona donde vienen los turistas es esta, fíjate que vamos a venir hasta aquí, hasta 9 de julio y al fondo está el obelisco. Mirá, allí y por eso, aquí pasan muchos vehículos, por eso también el momento, yo creo que en algún momento, quizás en el cruce, aquí mismo es donde lo divisan a esta persona que tenía un reloj de alta gama, finalmente se tiran allí donde para la moto y ahí es donde en el cruce les da la posibilidad que está el semáforo en rojo y ahí lo aprovechan para ir directamente a robarlo. Vos sabés que me decían de la policía de la ciudad que han incrementado operativos y personal en distintos lugares, en especial donde son lugares más turísticos, ¿por qué? Porque este fin de semana se estima una ocupación de alrededor del 91% de la ciudad. Mucha gente de la ciudad. Turistas extranjeros estamos hablando, bueno, también de las provincias. El otro día se vio mucho Javi en el partido de River con Fortaleza, la cantidad de brasileros que había, tiene que ver con el cambio. Y una de las recomendaciones que hacen antes de llegar a nuestro país y además en los hoteles es que tengan cuidado en las calles con los motochorros y por supuesto los descuidistas o cunguistas. Ahora, terrible, ¿no? En especial motochorros. O sea, bienvenido al país, cuídese porque es motochorros. Sí, sí, es una realidad porque están al acecho y cuando ven la oportunidad, acá en este caso, los detuvieron, hay cámara de seguridad, hay un operativo que están cuidando a la gente, pero todos los lugares donde no hay cámara, donde no hay policía, que es la mayoría del país, estás a la buena de Dios. Ahora, quiero volver a compartir para recapitular, 12 y 10 del mediodía, esto acaba de suceder con muchísima rapidez, ya llegó Leo Godoy al lugar. Quiero volver a poner, Javi, el video y vuelvo con Leo en vivo. Estamos hablando de a metros del obelisco, quiero hacer todo el recorrido con Leo porque fíjense lo custodiada que está esa parte de la ciudad de Buenos Aires. Documento al aire, Javi. Ahí está, vamos a ver otra vez el video justamente del ataque, ahí está, el delincuente que se bajó de la moto, se ha sentido distraído como para cruzar y ya lo taca, mirá. Intenta resistirse la víctima y lo corre, lo persigue y el delincuente va a ver cómo salta, salta en el asiento trasero, ya puso en marcha la moto, el conductor de la moto, del delincuente y ahí se va y se pierde en el medio del tránsito sobre ese lugar, que es muy bien como lo contaba incluso Leo porque ahí mostraba las claras justamente que se confunde entre el tránsito y demás, ¿no? Había una moto de la policía cerca, escuchan los gritos, alertan a la policía, persecución y detención. Dos hombres mayores de edad, detenidos y con elementos obviamente también recuperados. Pero el susto, no. Claro, claro. Leo, dale vos allí el lugar. Sí. Mirá, creemos que la dinámica del robo fue esta. Cuando vienen los motochorros cruzando aquí 9 de julio, probablemente pasan con la moto. Cuando cruzan aquí esta senda peatonal sobre 9 de julio a una cuadra del obelisco, divisan que esta persona, si eran, tenían tres, aparentemente tres turistas, pero uno de ellos tenía en una de sus muñecas un reloj importante. ¿Qué hacen los motochorros en ese instante? Deciden tirar la moto con uno de sus conductores sobre lo que es la entrada allí donde están las combis. Dejan la moto ahí. Y uno de ellos, ¿sí? Mirá, se bajan. ¿Qué pasa? Aquí, mirá, te muestro cómo sería. Cruzan los turistas, vienen caminando por aquí. En ese momento la moto pasa allí adelante, la dejan allí sobre la vereda. Uno de los motochorros se baja. Los turistas siguen este camino, ¿no? Vienen avanzando, siguen hasta aquí. Se paran antes de cruzar, ¿sí? Porque el semáforo no se los permite. Y el motochorro, ¿qué hace? Cruza, mira para ambos lados y cuando ve la oportunidad, acá en este cruce, ahí es donde se lanza sobre la muñeca de este turista, le arranca el reloj y allí se da esta resistencia que ustedes ven en la imagen. Cruza corriendo nuevamente Sarmiento, se sube a la moto y como va el tránsito ahora por 9 de julio, finalmente se va a la moto a gran velocidad, pero van los dos sin casco. Esto llama mucho la atención. Hay mucha policía. La policía ha agudizado, la policía de la ciudad, mucho los controles. Hay mucha policía en moto, hasta policía de civil dando vueltas en la ciudad. El moto, cuando ven este tipo de situaciones, alertan. Bueno, allí finalmente en Rivadavia y Combate de los Pozos terminan deteniéndolos a estos motochorros. Bueno, quedate, Leo, por allí, quedate, ¿eh? La verdad que si uno piensa, si eso sucede en pleno microcentro portenio... Con cámaras y policía. ¿Qué pasa en los barrios más desprotegidos? Ya volvemos, Leo.